Bienvenidos un día más a mi canal, soy Anne Freaks y mirad la maravilla que me ha llegado a casa es la última colección de Paper Inky que viene con estos stencils maravillosos que me han encantado una colección aquí mini de tarjetas y recortables y por supuesto la colección grande con la que he hecho un cuaderno de viaje chulísimo que os enseñaré mejor al final del vídeo ¡Comenzamos! Y vamos a empezar por los stencils que son maravillosos me han encantado los 6 que vienen vienen 3 en cada pack y los voy a abrir para que los veáis voy a abrir primero estos 3 bueno, este es el que más me gusta el de letras, por supuesto mi preferido, claro ¿cómo no? esta plantilla de letras es la que he utilizado para la portada del cuaderno con pasta de relieve y demás si queréis os puedo dejar un vídeo de cómo lo hice y este segundo pack tiene otros 3 dibujitos que son uno de plantas otro de cuadros y uno de florecillas este de cuadros lo he utilizado para las tags para las etiquetas que lleva el scrapbook de adorno este para la portada y también este de rayas lo he utilizado para las tags para dentro de las pestañas bueno, para un montón de cosas realmente los 6 me encantan y creo que los utilizaré en muchos más proyectos y ahora vamos con la colección mini que son tarjetas y recortables en el cuaderno he puesto varias pestañas para separar cada viaje y he puesto estas tarjetas para poner el nombre del viaje lo bueno es que son muy básicas y realmente puedes romperlas puedes hacer mix media con ellas tienen un montón de posibilidades y con un montón de colores así que siempre puedes darle tu toque personal los que conocéis este canal y conocéis mis gustos yo creo que os extrañará que coja un tipo de colección como esta tan moderna yo soy más de hacer cosas vintage pero como ya se acerca el veranito me apetecía coger una colección que fuera pues con mucho colorido y que pudiera hacer mucho mix media en ella y bueno divertirme un poco manchándome las manos en el cuaderno que os enseño al final del vídeo también he puesto unos bolsillos donde van todas estas tarjetas porque así cuando vaya rellenando el cuaderno pues voy poniendo estas tarjetas en donde yo quiera las páginas que quiera me gusta mucho que vienen muchas palabras aquí por ejemplo mola mil y bueno pues todo eso me gusta y aquí estas páginas vienen con recortables con todas estas hojas y luego pues las he recortado para ir decorando pues pequeños detalles en el cuaderno de viaje vienen un montón de hojas de distintos tipos de distintos tamaños de distintos colores la parte de atrás también viene decorada así que si me sobra pues algunos recortables o lo que sea también puedo usar la parte de atrás para hacer los fondos de unas etiquetas o cualquier adorno para el scrapbook estas últimas etiquetas son geniales para los viajes y aquí se termina la mini colección y ahora vamos con la grande que es con la que hice todo básicamente todo en la estructura la portada la parte de atrás las pestañas bueno todo y si os fijáis aquí en la parte de abajo aquí pone lopetas aquí genial entonces son palabras que vienen muy bien para luego hacer decoraciones yo las utilicé en sobres las utilicé en un montón de sitios pero todo esto os lo voy a enseñar como lo usé en el cuaderno os lo voy a enseñar en el siguiente vídeo donde os voy a enseñar todo el cuaderno por dentro y además como hice alguna cosa de mix media y demás bueno ya veis que tiene un montón de posibilidades esta hoja amarilla y azul es la que voy a utilizar en la parte de atrás del cuaderno y este journal que pone aquí lo voy a poner en la portada y esta hoja que viene ahora que es un poco así naranja y rosa es la que voy a utilizar para la portada del diario y esta parte de abajo sobre todo es la que voy a utilizar esta de aquí y por aquí que pone si no mancha no es divertido y esta que viene ahora también es muy bonita que es así como azul y blanca bueno no sé si es azul o azul verdoso bueno no sé qué color es pero me gusta mucho y creo que son ocho hojas en total y esta es la última hoja donde vienen pues ya veis todas las tarjetas con un montón de frasecitas de palabras se pueden hacer libros con esto se pueden hacer tags se pueden hacer tarjetas para meter dentro de un cuaderno se puede hacer project life bueno un montón de cosas y me encantan estas tarjetas que vienen como para hacer listas porque eso me da muchas posibilidades y por la parte de atrás veis esta es la parte de atrás que si no quieres usar las tarjetas pues también te da para hacer muchas cosas y no te vayas porque te voy a enseñar lo que he hecho yo con esta colección que es este cuaderno de viajes que he combinado pues esta colección he hecho todo con esta colección salvo ese mapamundi que es de mi colección de stickers digitales que la tenéis en Etsy os voy a dejar por ahí el enlace y bueno pues ya veis que he hecho mix media por aquí por aquí pero yo os quería enseñar todo en detalle como es por dentro las pestañas pues como hice las tags y todo eso en otro vídeo porque este ya se me hacía muy largo entonces si lo queréis dejármelo en comentarios y ya sabéis que podéis seguirme en Instagram donde publico historias diariamente y donde me llamo arrobaanfreaks aquí os dejo un botón de suscripción y aquí más vídeos del canal hasta el próximo día ¡Gracias! 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 Gracias.